Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza No podrás escapar de mí Me controla el corazón y las ideas Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí